Hola Diego, David Medina y Amarca. Quería preguntarte, ¿habéis aguantado muy bien 80 minutos los ataques del Inter? ¿Qué os ha faltado al final? Quizá los errores individuales en este torneo se pagan muy caros. Bueno, a ver, siempre el fútbol tiene errores, ¿no? Está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado. Es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar, cosa que no hicieron, porque pudimos resolverla defensivamente bien, alguna pérdida innecesaria en mitad de campo. Ellos lo hacen muy bien, recuperan, pueden jugar de contragolpes, pueden jugar posicionalmente, pueden jugar segunda pelota. Compiten muy bien, creo que competimos muy bien. La verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen juego. No tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza. Pero creo que competimos bien. Seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que, bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa. Carlos Bianchi, de tercer tiempo, punto es. Flujitos adelante, ¿eh? Una pena no haber podido jugar con Morata desde el principio. ¿Qué opinas? Sí, la verdad que no pudimos tener tantas situaciones de gol como tuvimos en los últimos partidos. A favor tuvimos controlado mucho tiempo el partido y en el segundo tiempo ya empezamos a tener un poquito más de situaciones de gol. Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal? Diego, Miguel Martín Talavera en directo para el Larguero. Pero da la sensación, comentabas ahora, que el equipo aguantó bien estos 80 minutos, aunque tuvo menos ocasiones que otros días. No sé si el problema de Jiménez, la tarjeta de Hermoso, no sé si esos problemas atrás perjudicaron todo lo que le pasó al equipo en esa zona. No, a ver, no vamos a individualizar la derrota en un jugador o en una situación. Creo que Jiménez salió porque obviamente estaba mal de la pierna. Mario venía con la amarilla y estaba llegando siempre, era el límite de cualquier peligro de expulsión. Y bueno, por eso obviamente movimos en esos lugares. A la izquierda, Hugo Condés. Hola, míster, ¿qué tal? Aquí Hugo Condés en directo para Radio Estadio de Noche Onda Cero. Hoy el equipo ha estado muy bien, ha competido muy bien fuera de casa, que es un hándicap que estáis teniendo en la Liga, pero que en la Champions sí lo estáis haciendo francamente bien. ¿Te permite esto soñar con una gran noche en el Metropolitano dentro de tres semanas, donde la gente juega, como te gusta a ti decir? Yo soy optimista y más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan. Y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque, lleguemos de la mejor manera y bueno, podamos competir como lo pide la competencia. A fondo a la izquierda, José Vicente. José Vicente Arnaldo de Radio Nacional. Preguntarle si el cambio de Griezmann fue por problemas físicos, si tiene el tobillo dañado, le preocupa. Y la versión de Jiménez, ¿por cuánto tiempo puede ser? Bueno, ya de José explicarán mejor los médicos, como siempre. Y lo de Antoine, sí, se había doblado el tobillo. Y bueno, nada, esperemos que sea una torcedura del tobillo. Al fondo a la derecha. Buenas noches, en directo Rubén Martín para el partidazo de la cadena COPE. ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid en el partido de vuelta que no haya hecho hoy para pasar la eliminatoria? Goles. Aquí en el centro, Luis. Aquí, por favor. En el centro, última pregunta. Hola, Diego. Luis Núñez para El Mundo. Quería preguntarte por la posición de Llorente de nuevo, que funcionó muy bien en Las Palmas. Y aquí quizá, lo has mencionado tú antes, ha contenido muy bien el centro del campo, pero quizá le ha faltado un poquito estirar más al equipo, ¿no? Como quizá has dicho también antes. Gracias. Bueno, no era el objetivo de él. Él jugó trabajando ahí con Bastoni por izquierda. Creo que lo controlamos bien esa situación. Repito, el partido lo controlamos en muchos espacios del juego. No tuvimos tantas situaciones de gol, o pocas, o casi ninguna, en el primero, para ser más claros. En el segundo creo que se mejoró un poquito. Pero vuelvo a repetir, lo teníamos controlado bastante bien, llegó el gol, y bueno, nada, esperar, tratar de mejorar en el partido de casa. Damos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.